Dice que un día le hice, pero no pudo. Ahora la gallina se lo picoteaba. Pero quería meter por el chico. ¿Se va a comer, chico? ¿Se va a comer, chico? ¿Sí o no? No es posible. ¿Cómo anda un carro en gasolina? No, ¿verdad? Si, bueno. Pues no se enoje. Qué género. ¿No regresan para atrás? Jajaja 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 Yo pensé que lo más pronto estaba grabado. ¿También video? ¿Como una cámara grande o igual? A ver. No. No. No.